Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenidos a Jess & Jot, aquí les vamos a mostrar cómo viene armado el kit de gateo para bebitos y comenzamos con este casquito, también vienen las rodilleras que vienen en 5 hermosos colores estas son hechas en algodón, tienen anti-eslizante y son súper cómodas y suaves y protegen bastante las rodillitas de los bebés tenemos 7 colores diferentes también tenemos estas hermosas rodilleras colmedia, viene el conjuntito, esta se puede destapar la podemos destapar, ellas son talla única y viene así la mediecita viene la mediecita y vienen sus rodilleritas, vienen con anti-eslizante, como pueden ver son en algodón son súper suaves y los colores son muy lindos, estas vienen en 4 colores azul, café, verde y color rosa o palo de rosa son muy, muy lindas aparte adicional al kit de gateo que ustedes van a poder armar como quieran también tenemos esta pelotita de simulación viene en color rosa o también viene en color verde vean esta belleza también tenemos estos lindos zapatitos que son medias con suela anti-eslizante viene la media con una suela siliconada que es bastante gruesa para proteger los piecitos de tu bebé pregunta también por tallas, colores disponibles rosado, grisecitas, amarillas, viene como en forma de patito vean esta belleza, ¡ay! eso me encanta viene este verde que es un verde manzana precioso vean, ¡wow! están hermosas amigos y no olviden que en la parte de abajo dejamos el link de nuestro whatsapp por si ustedes quieren armar el kit para sus bebitos pueden escoger los colores que ustedes quieran armar su kit como quieran no olviden que estamos aquí para servirles gracias por ver este video y por favor no olviden suscribirse dale like, comentar cuál fue tu favorito ¡bye!